Bueno, 7 y 31 de la mañana vamos a hablar con Pablo Nemiña, sociólogo especialista en temas de finanzas internacionales y además es investigador del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín en Flaxo. Bueno, en referencia al tema central hoy de la Argentina que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tema central de lo político económico. Pablo, bienvenido, buen día. Hola, buen día, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos por el tiempo. Bueno, el viernes hay un vencimiento de 730 millones de dólares. La Argentina viene cumpliendo con cada una de las cuotas que debe pagarle al Fondo Monetario Internacional de un préstamo de casi 45 mil millones de dólares que contrajo en la presidencia de Macri de 2018. ¿Lo va a pagar la Argentina a lo del viernes? No lo sé, eso yo no lo sé. Lo que sí puedo contar es que Argentina está encarando una negociación, está llevando adelante una negociación muy compleja con el Fondo Monetario acerca de la renovación del acuerdo y dentro de la coalición de gobierno, si bien hay alguna diferencia con relación a cómo encarar el vínculo, hay una serie de acuerdos muy importantes, entre ellos siempre ha sido el de pagar. Todas las tres fracciones de la coalición han demostrado interés y disposición explícita de que las deudas se paguen. De hecho, una característica del kirchnerismo ha sido esa. Las deudas se pagan o se reestructuran. Así que yo creo que esto en todo caso forma parte de la negociación compleja para la cual hay tiempo, pero eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta. Lo que sí también ha demostrado la coalición es que no va a pagar a cualquier costo, es decir, está negociando un acuerdo, pero un acuerdo que le permite a Argentina disponer el margen para elegir su modelo de crecimiento y además un acuerdo que no ahogue el crecimiento. Claro, pareciera estar, Pablo, a la vuelta de la esquina ya un problema de amenaza de default, porque lo del viernes puede ser pagado de 730 millones, hay un nuevo vencimiento a principios de febrero de 300 millones más. El tema es que en marzo ya hay una cuota de 2.800 millones, son casi 3.000 millones de dólares que tiene que pagar la Argentina y lo de marzo ya sí no hay reservas para hacerlo, es decir, la complicación está a la vuelta de la esquina, más allá de que se pague lo del viernes o lo del principio de febrero. Sí, ahí es importante destacar que cuando uno entra al Fondo Monetario en todo caso se le hace un atraso, se le hace un proceso de atraso con el FMI que no activa automáticamente una cesación de pagos o un default, sino que es un proceso que lleva tiempo por el cual el fondo y el país que entra en atrasos empiezan un proceso de diálogo paralelo para ver si se puede poner al día con ese compromiso que lleva varios meses. Así que no es automático, no es instantáneo. Algunas veces ha sucedido eso, así que tampoco es de tanta gravedad que suceda eso si es por unos pocos días o meses incluso, si es en el marco de una negociación en la cual se mantiene el diálogo y la cierta exposición cooperativa de ambas partes. Estamos hablando con Pablo Nemiña, sociólogo especialista en temas de finanzas internacionales, investigador del CONICET. Pablo, buen día, soy Julieta Rofo. Ayer el FMI ajustó al alza su proyección de crecimiento para la Argentina en 2022. En este contexto de negociación, ¿cómo debe leerse eso? Mirá, es bueno eso. El fondo es una institución, como toda institución está atravesada por relaciones de poder. Uno analíticamente puede extinguir a tres fracciones dentro del FMI. El monetario, el staff, o sea, los funcionarios que llevan el día a día el vínculo con los países. La gerencia, o sea, el director ejecutivo, los tres vice-directores ejecutivos, Cristalina Sorgieva y ahora Gita Lopinat, y el BOARD, el director ejecutivo. Hasta ahora lo que pareciera ser es que Argentina consiguió cierto piso de acuerdo con el staff y con la gerencia. Lo que falta, lo complicado, o sea, lo que se está mostrando más o menos trabajoso es el acuerdo del BOARD, que es el que aprueba finalmente el acuerdo. Y al parecer, por los trascendidos públicos, es Estados Unidos el país con más poder de voto dentro del organismo quien muestra algunas resistencias a la firma del acuerdo. Eso le da sentido al viaje del canciller recientemente a Washington para entrevistarse con el secretario de Estado, a las gestiones permanentes del embajador Arguello, y al reciente raíz de entrevistas con medios internacionales del ministro de Economía. Estuvo pensando en mejorar la posición diplomática argentina. Con relación a la pregunta tuya, entonces, mi lectura del alza de crecimiento. Ese es un informe que hace el staff. Por supuesto que es aprobado por el director y por la gerencia, pero es un informe del staff. Uno lo puede interpretar como que el staff habló ahí. ¿Y qué dijo el staff? Bueno, vemos que la posición de crecimiento argentina es un poco más alta, por lo menos, y por lo tanto, le da un poquitito más de margen para ajustar menos, porque cree que la economía argentina va a ir mejor. O sea, es una buena señal. Y eso, aparte, se suma con la declaración de la vicegerenta, Chita Ego Pinar, que dijo que espera progresos en los próximos días. Otra vez, otra señal positiva. Tanto del staff como de la gerencia, que están diciendo que estamos dispuestos en lo que ellos pueden manejar, en lo que está a su alcance. Están mostrando cierta disposición cooperativa, que no garantiza nada, pero que muestra en sitio unas buenas señales. Lo que falta, creo, es una confirmación contundente en el directorio. Ayer, el dólar blue alcanzó otro récord de 219 pesos con 50. El riesgo país está cerca de los 2.000 puntos también. ¿Asociado directamente a esta falta de acuerdo con el fondo, crees, Pablo, y preocupante esa parte? Mirá, creo que esas variaciones muestran, también pueden mostrar movimientos especulativos de actores financieros y también cierta incertidumbre, sí, pero que rápidamente se puede reducir y estabilizar en cuanto haya algunas señales. Así que yo los veo más como... son movimientos transitorios que forman parte también, son los coletazos entendibles de cualquier tipo de negociación tan compleja, digamos. Forma parte del proceso, digamos. Hasta ahora el gobierno muestra que está tomando las decisiones que están a su alcance para moderar eso, por lo menos el impacto en la economía real. ¿Qué escenario imaginas en términos económicos y también políticos en el caso de que no se llegue a un acuerdo en el corto plazo? Bueno, en realidad la situación es que Argentina está haciendo una negociación complicada y los escenarios ninguno es bueno en términos absolutos. No acordar tiene una serie de costos políticos y económicos y acordar tiene otros. Lo que el gobierno ha demostrado hasta ahora y yo he coincido es que acordando un buen acuerdo, por un buen acuerdo quiero decir que no ahogue el crecimiento, que permita sostener el nivel de obra pública, que permita mantener el piso de gasto social para mantener una base de gasto social y un sendero de reducción del déficit que no, como dije antes, que no es el crecimiento, es un escenario menos malo en términos relativos que la falta de acuerdo. Porque la falta de acuerdo, si bien es un proceso de largos meses, decimos falta de acuerdo y implica que se entren atrasos permanentes, no solamente puede implicar que el financiamiento con el FMI se suspenda, sino que se suspendan otros financiamientos vinculados. En finanzas internacionales hay mucha interconexión de los actores, porque los acreedores lo que buscan es cobertura. Yo te presto si otro está dispuesto a prestarse. Si se cierra la ventanilla de financiamiento del prestamista a última instancia, digamos que es el FMI, otros actores bilaterales, otros prestamistas bilaterales y multilaterales pueden retasear el financiamiento. O sea que eso también puede generar un costo financiero importante. Pablo Nemiña, sociólogo especialista en temas de finanzas internacionales, además investigador de CONICETE en la Universidad Nacional de San Martín y en Flaxo. Pablo, te agradecemos el tiempo. No, gracias a ustedes, un gusto. Lo mismo, 7 y 40 de la mañana.